Yo diría que mucho tardó el presidente Luis Abinader para compartir a toda la sociedad dominicana el dato objetivo más revelador que desmonta en su totalidad la narrativa que justifica la construcción de un canal porque vamos a ver qué es lo que el vecino estaba diciendo bueno pues que en ese país se estaba pasando hambruna y de que la situación era tan exasperante que tenía que hacerse algo drástico como la construcción de un canal que ponía en peligro la totalidad del río como tal ellos negaron eso categóricamente pero en la práctica inmediatamente se abrió el canal que ocurrió bueno pues que el río del lado dominicano se secó con lo cual se demostró que estaban mintiendo mintiendo a la clara y que no les importó en lo más mínimo que el tiempo desmontara su propia versión y yo dije eso no es un tema de hambruna eso no es un tema de solidaridad con el prójimo porque esa gente lo primero que hace cuando está en desacuerdo entre sí es que se aniquilan entre ellos van a tener preocupación porque juancito pérez de aquel lado pase hambre cuando si se está en desacuerdo con juancito pérez lo que hace es que o se le se le compromete la vida a machetazos o a balazos y luego lo queman entonces ahora el presidente dice categóricamente en la semanal cuando se le pregunta sobre el tema él dice sin tapujos y repito debió decirlo categóricamente de entrada que ese canal que se construyó de aquel lado no tiene absolutamente nada que ver con la población civil de ese país sino que el canal como tal en términos prácticos lo que procura es llevarle agua a fincas privadas a terratenientes que con toda seguridad lo que van a hacer es lucrarse con eso y esa realidad desmonta totalmente la razón de ser del reclamo de la población civil o sea que ahí mintió todo el mundo el único engañado fue el propio pueblo de ese país que cegado por el resentimiento hacia república dominicana se dejó utilizar se dejó usar de la onu y se dejó usar de terratenientes y aquí viene la parte más delicada y pudiese yo especular que esa es la razón por la cual luis abinader nos ocultó quienes estaban detrás del canal terrateniente en ese país equivale a decir rico y en ese país decir rico equivale no hablar de clase media alta equivale a hablar de gente asquerosamente rica porque en ese país no se puede hablar de clase media porque es cuasi inexistente entonces qué es lo que yo vuelo pero siendo honesto con ustedes digo miren yo estoy oliendo esto olfateando esto y tengo que entrar en el campo de la especulación especulaciones que tienen dicho sea de paso un muy buen averaje pudiese ser que el presidente luis abinader no se aventurase a decir son terratenientes son grandes ricos hasta averiguar nombre por nombre perfil por perfil quienes son los que están detrás porque nuestro presidente es consciente de que hay muchos ricos que se están mudando a república dominicana desde el vecino país eso por un lado es positivo pero tiene algo negativo y que es bueno que la plutocracia del vecino país no utiliza los métodos que se usan en este lado cuando se trata de competir cuando se trata de sacar de circulación a un empresario competidor no de aquel lado lo que se hace que se contrata bandas se contrata gangas para que le haga la vida imposible a ese empresario que compite que entonces lo que hace es que como no existe estado de derecho y como no hay régimen de consecuencia lo que hace entonces es que contrata a otra banda para que lo defienda para que lo proteja entonces cuando usted me habla a mí de que hay empresarios del vecino país que se están mudando a república dominicana yo digo ok eso tiene económicamente algo bueno me digo pero a nivel social pudiese tener lo negativo y que es lo negativo o que ellos incorporen esa metodología de competencia en nuestro país en donde aunque somos rudos utilizamos mecanismos más sofisticados por ejemplo un empresario que importa pamper a gran escala y un amigo de él comienza a importar una marca x de pamper digo pañales de niños porque pamper se hizo una marca como tal entonces él agarra y maniobra para quebrar a ese caso yo lo viví o sé de qué estamos hablando entonces ese gran empresario maniobra para hacer que ese pequeño empresario dominicano quiebre y al día de hoy son amigos así que usted lo oye y hace negocios pero el pequeño o mediano sabe que su amigo fue el que obró para quebrarlo a él y salieron ellos a matarse entre sí por eso no el afectado simplemente se ríe y dice coño fulano me quebró y no ha pasado nada él sigue con sus negocios y el otro más próspero por él no deja hacer dinero el pequeño cómo se llama eso civilización cómo se llama eso comercio como le decía George Orwell a Hayek el problema de las competencias es que siempre alguien las gana y en el momento que la gana pues básicamente se convierte en monopolio ese debate bastante enriquecedor sobre las repercusiones sociales del libre comercio dejado a sus anchas una discusión entre Hayek el padre si se quiere del liberalismo o del laissez-faire en el siglo 20 versus un gran escritor el autor de rebelión en la granja y desde luego 1984 George Orwell entonces señores de aquel lado la competencia no se da así de aquel lado la consecuencia se da a muerte y yo no sé si cuando estos empresarios comienzan a operar en república dominicana que va a pasar ellos se van a permear de nuestra forma de hacer competencia que aunque es ruda no compromete la integridad física o la vida del otro claro porque usted puede quebrar en una competencia con un fulano que le trae un furgón a peso y usted vendiendo a cinco pesos la gente le va a comprar al otro te va a quebrar pero usted se queda vivo no como hacen de aquel lado que de aquel lado todo deja a muerte entonces eso no me queda claro presidente yo creo y esta es mi posición en torno a esto que él no dijo eso antes porque él tenía que saber si lo que estaban ahí estaban todos de aquel lado uno o si estaban de este lado porque si el gobierno descubre que empresarios del vecino país que están de aquel lado con el canal están aquí operando pues ya entonces hay un tratamiento distinto de cara a ese empresario haitiano no espérate este fulano que está aquí pero ya sabemos que le está de aquel lado con el canal este hombre no es un empresario este hombre es un conspirador este hombre es un caballo de troya o ríanse y si con el dinero que él produce aquí es que ese empresario está apadrinando su parte del canal no entiende o sea porque es tan delicado eso que dijo el presidente de que son terratenientes del vecino país los que están detrás del canal sabiendo uno que eso ya es secreto a voces que se están mudando ricos del vecino país a república dominicana o sea eso tiene muchas implicaciones de estado es como que de pura mesa lista porque yo quiero saber si fulano fulano que está negociando con nosotros fulano que viene aquí al palacio porque son empresarios supuestamente no no hay nada malo detrás de ellos y quiero saber si fulano está de aquel lado apoyando ese canal porque ese canal a mi gobierno lo que está es trayéndole problemas distrayéndonos de metas que nosotros queremos realizar entonces por ahí va la cosa señores no es ni más ni menos pero ahora parece ser que el presidente sabe quienes son todos los que están bailando en ese asunto y se permite decir son terratenientes son ricos del vecino país los que están detrás de eso pero además el gobierno no puede ser tan tonto como para permitirse que el tema siga y siga y de repente algún periodista o investigador diga en vez del presidente son empresarios son terratenientes y de esos están tantos en república dominicana fueron tal día al palacio o sea el presidente tiene que evitar eso y ya con decir que son terratenientes no sólo se le desmonta la narrativa de víctima porque aquí hay otro componente cómo es posible que por una gestión privada se vean arrastradas la oea y la onu y aún así la onu aceptó entrar en ese juego claro ya sabemos que la onu lo hizo por otra razón ya sabemos que la onu estaba buscando otra cosa pero es inadmisible que dos naciones se vean arrastradas a un enfrentamiento a un choque bélico por el simple hecho de la gula o lo impertinente lo imprudente de una acción privada de agarrar un río que se corresponde con dos países y desviarlo atento a ustedes atento a ellos señores hay más cosas que decir de este tema más cosas ahora en un capítulo de fin de semana vamos a revelar algo más sobre el tema onu sobre el tema de estos empresarios o terratenientes no tanto la oea sino la onu porque quien está quien está importunando con esto últimamente es la onu ni siquiera la oea hay que decirlo se ha mostrado más del lado de república dominicana aunque quizás por el hecho de que los vecinos cometieron la torpeza de ningunear a la onu perdón a la oea cuando ésta se disponía a inspeccionar directamente el canal del río masacre pero este fin de semana tengo pendiente esto onu plutocracia del vecino país cómo se conectan y qué hay detrás así que gracias y en pie para el próximo les recuerdo que nuestros canales suman por mes más de 10 millones de impresiones que se convierten en alrededor de 1.5 2.5 millones de visualizaciones y que hemos elaborado un plan publicitario para que tu marca pueda beneficiarse de esa realidad ese fenómeno de tráfico con el presupuesto más eficiente de mercado en el 829 741 361 te damos todos los detalles resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361